Hola a todas y a todos, con una nueva temporada a la vuelta de la esquina, el día de hoy destacaremos algunos animes que se aproximan, que nos tienen a nosotros y el resto de la comunidad otaku bastante entusiasmados con anticipación de estos nuevos lanzamientos. Por eso mismo, haré breves presentaciones de cada serie e incluiremos avances y fecha de lanzamiento inicial cuando estén disponibles en la actualidad, así que echemos un vistazo rápido a algunos animes de moda de esta nueva temporada de otoño 2020, que más de uno te va a interesar. 5. Ikebukuro Westgate Park Como su nombre indica, Ikebukuro Westgate Park se encuentra en Ikebukuro, una parte de la moda de Tokio, conocida como los epicentros de la cultura juvenil y otaku. La historia sigue al carismático y veinteañero punk, Majima Makoto, que se ve envuelto en una guerra territorial cada vez mayor entre los G-Boys, una banda liderada por su antiguo compañero de clase, Endo Takahashi, conocido como el King y sus grupos rivales. Aunque Makoto en un inicio no quería enirse a los G-Boys, después de que su novia rica fuera asesinada por un asaltante desconocido, une fuerzas con ellos en búsqueda de venganza. Creo que no hace falta decir que va a vibrar bastante este anime con sus pandillas callejeras y su entorno en Ikebukuro. Ibuca ser un anime genial que mezcle el misterio y la acción del inframundo, con mucha personalidad que a más de uno le va a encantar. 4. Jujutsu Kaisen A pesar de su sorprendente fuerza física, que lo convierte en un popular objetivo, esto para los reclutadores de nuevos clubes deportivos en su escuela, Itador Yuji pasa la mayor parte de su tiempo saliendo con los inadaptados del club del oculto y visitando a su abuelo postrado en la cama que lo crió. Sin embargo, las cosas se empiezan a alocar poco a poco después de que Yuji se encuentra con un misterioso dedo seco que resulta ser un artefacto maldito que hace que un poderoso demonio llamado Tsukuna lo posea parcialmente y lo arroje en medio de un conflicto entre demonios chichiseros que luchan contra ellos. Con el potencial de convertirse en otra adaptación explosiva de Shonen Jump, con un lado más oscuro centrado en demonios y maldiciones. Definitivamente estamos interesados en ver cómo resulta Jujutsu Kaisen de ahora en adelante. Particularmente da la calidad de animación prometedora que se muestra en el avance en un principio. ¿Puede Sprite Senkuhu mantener alejado alguno de sus errores de Good of the High School? Esperemos que sí, ya que hay bastante potencial por aquí. Y una segunda temporada no es tan loca como pensamos en unas primeras instancias. 3. Higurarashi no Nakukoro ni Hablado de maldiciones bastante espeluznantes, esta temporada también averga un espacio bastante de reinicio, en el cual entra Higurarashi When They Cry, basada en la serie de novelas visuales de terror psicológico del mismo nombre, Higurarashi no Nakukoro ni. La historia seguirá a Maibara Keiji, el hijo de un artista famoso que recientemente se mudó al pueblo rural, Shin Amizawa, en la cual ya hizo amigos con Sonosaki Mio, su hermana gemela Shion, Ryugen Ren, Kuru de Rika y Hoyo Satoko. Sin embargo, después de enterarse del festival anual, Watanagashi se vuelve cada vez más paranoico, con la llamada maldición Oyashiro relacionada con él, la cual se ve muerta en varios asesinatos y desapariciones en los últimos 4 años. Parece que es su nuevo hogar, y sus amigos pueden ser mucho más siniestros de lo que aparentan en unas primeras instancias. Como remake de una novela visual clásica, que ya tiene una adaptación de anime bastante bien considerada en los medios a finales de década del 2000, los fanáticos y los recién chingados se mueren por ganas de ver cómo irá esta nueva versión, y cómo se va a diferenciar de la anterior versión, especialmente dado que el nuevo elenco vocal principal y el compositor regresarán una vez más. Ver un nuevo diseño de personajes de Watanabe Akio de Bakemonogatari ciertamente nos ha llamado bastante la atención, y si Sacer está recibiendo el tratamiento completo de la versión de Freight Basket, debería ser un regalo horrible para todos, y una bienvenida de nuevo al género de horror, que hace varios años que no lo vemos resplandecer como debería serlo. 2. Kami-sama ni Nata-hi Las aclamadas adaptaciones de novelas visuales siguen llegando. Kami-sama ni Nata-hi Es una articulación clave centrada en el estudiante secundaria, Narukami Jouta, que está ocupado preparándose para sus examens de ingreso a la universidad, cuando aparece una misteriosa chica llamada Hina, quien se revela que es una diosa omnisciente, autoprogramada que ha visto el fin inminente del mundo en 30 días, y elige pasar el resto de su tiempo con Jouta, en lo que será un verano lleno de recuerdos, como adaptación de Maeda Jung-ki, las mismas fuerzas creativas más allá de Angel Beast, Little Booster y Klanat. Definitivamente hay bastantes expectativas en este anime, basadas solo en ese legado, o al menos conocemos la música bastante bien, ya que será impresionante. Esperamos que tenga dos cursos para brillar realmente, pero de todos modos, ciertamente es un anime en el que muchos están atentos a esta mezcla especial, de momentos alegres y drama emocional, con un toque de género sobrenatural, que lo hizo mejorar en las adaptaciones anteriores de Ki, tan especial y tan memorable, que realmente no se podía quedar afuera. Pero antes del puesto número 1, unas menciones sonoríficas son bastante necesarias. Born the Witch, Noel Nihashi y Nene Spongle, son dos chicas que trabajan como brujas en el escuadrón Windbeard, de la Agencia de Administración de Dragones en la Reserva Natural de Londres. Allí intentan que las criaturas mágicas, conocidas como dragones, puedan convivir con los humanos en relativa paz, pero a veces tienen que realizar misiones en las que tienen que lidiar con malvadas criaturas, que amenazan la paz de Londres. En lo personal espero bastante Born the Witch, más que nada porque es un spin-off ligado al mismo universo, The Bleach, del mangá Katia de Kubo. Sí, un fanático en toda la regla. Danmachi 3, tercera temporada de Danmachi. La acción tiene lugar en horario, una alameréntica ciudad, también conocida como mazmorra. Belle Trunnel es un aventurero inexperto, al que le encantaría tener un encuentro tracerental con una persona del sexto puesto. Vamos, una mujer o una novia. Un día, Belle es atacado por un minotauro, al desaparecer a manos de este monstruo. Es salvado por una misteriosa chica, una aventurera de primerísimo nivel. El pobre Belle se queda prendado de ella inmediatamente, por lo que se propone convertirse en un aventurero tan bueno como ella, para así poder pedir su mano. Sin embargo, más tarde se topa con Estia, la diosa Lore por así decirlo, debido a su baja estatura y pues, lo que tiene cargado básicamente, que también se enamora inmediatamente de él. Y así va avanzando la historia, Mender Belle intenta mejorar para pedir la mano, de aquella misteriosa aventurera. Van apareciendo más personas, entre ellas divinidades, que se quieren agenciar al pobre Belle, entre ellos la diosa Freya. Pero ahora sí, el puesto número uno es para... La continuación el favorito de todos los tiempos, Inuyasha. Realmente es increíble, habla sobre la secuela de Yayashime, Princess Half Demon, en este año arruinado 2020, y es que ha pasado más de 15 años, desde la última adaptación de anime. El poder femenino característico del creador, Takahashi Rumiko, se ha desbordado esta vez con, Yashahime, siguiendo a las hijas de Inuyasha y su hermano, Seishumaru. Las gemelas de Seishumaru, Higurashi Towa y Tetsuna, fueran separadas cuando tenían 4 años, durante un incendio forestal. Towa escapa a través de un misterioso túnel, que transporta al Japón actual, mientras Tetsuna, permaneció en la era feudal, para convertirse en una cazadora de demonios, bajo la tutela de Kuhaku. Mientras tanto, Inuyasha y la hija tritagonista, de Kagome, Moruja, vagabó a las tierras feudales, también como cazarrecompensas, las tres unirán en aventuras a lo largo de todo ese tiempo. Yashahime, es una serie con mucho que vivir, con una secuela inesperada de un clásico amado, y ya está tirando con fuerzas de esas cuerdas de nostalgia, literalmente en sentido, gracias a la música de un revista, del compositor Wada Kaoru. Solo tendremos que esperar, y ver si se puede estar a la altura de las expectativas, de todos los fanáticos de Inuyasha. Pero por ahora, todas las señales apuntan que esta secuela, recibe con bastante cuidado, y atención por la participación de Takahashi en la propia misma. Una configuración de historia y personajes, que están profundamente conectados. El legado de la serie, mientras cambia las cosas, lo suficiente como para pedir nuevas posibilidades a, no sé, spin-off o algo así. Además de valores de producción sólidos, por todas partes, que, con algo de suerte, conducirá a otro cuento de hadas final clásico, que vale la pena bastante recordar. Con los problemas que enfrenta el mundo en estos momentos, es reconfortante tener al menos lo que parece ser, una temporada completa y emocionante, de nuevos animes, de esperar en esta temporada de otoño 2020. Pero dime, ¿qué animes planeas ver en esta nueva temporada? Y si tu animes favorito no apareció en esta ocasión, no olvides ponerlo aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!